Aquí por favor acompáñenme con sus palmas, me los quiero silenciosos. Amor, te juro que esta vez es cierto, hoy te amaré. Corre, vamos al funicular, anda, sube, vamos otra vez, funicular, 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 vamos otra vez contigo siempre hasta el final. Soñé que nuestras vidas se unían al despertar, hacer de nuestras voces una fiesta sin descansar. En lo alto, en dos sierras y lagunas, te besaré, ayer haré que tu alma se enamore como esa vez. Corre, vamos al funicular, anda, vamos a pasear, funicular, 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 vamos otra vez contigo siempre hasta el final. Corre, vamos al funicular, anda, vamos a pasear, funicular, 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 vamos otra vez contigo siempre hasta el final. Corre, vamos otra vez contigo siempre hasta el final. ¡Gracias!